¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Yo soy Aarón y bienvenidos a las noticias de Looney. Hoy en el mundo de locos han pasado algunas cosas y van a pasar otras muy importantes. Y bueno, la primera es que por fin van a poner el botón de confirmación para gastar nuestras gemas en la siguiente actualización grande del juego. Eso nos va a ayudar a que no gastemos nuestras gemas por accidente que a muchos de nosotros estoy seguro que nos ha pasado. La siguiente es que hay nuevos personajes en la ruleta mega. Ahora tenemos probabilidades de sacar piezas de Silvestre Cohete, de Bugs Bunny Navideño, de Sam Scrooge, del Héroe del Oeste, de Pato Lucas Elfo y de Abolita Cowgirl. Y bueno, esas son muy buenas noticias también porque ya nos hacía falta, ya teníamos muy poquitos personajes. Yo la semana pasada ya había juntado a todos los de la ruleta. Y ahorita ya me faltan varios, ya falta... también está Archiduque Silvestre, es verdad. Me falta Archiduque Silvestre, Bugs Bunny Navideño, el Héroe del Oeste y la Abuelita Cowgirl. Por eso son a los que voy ahora. Ahora, la siguiente noticia es muy importante y bueno, puede ser tomada como spoiler para algunos. Pero chance cuando ya estén viendo este video ya va a empezar el evento o tal vez ya habrá terminado para ese entonces. Y bueno, en el evento siguiente van a agregar un personaje nuevo. Van a agregar a Gossamer en versión de fútbol por evento del Super Bowl más que nada. Y va a ser un defensor épico. Nuestro sufrimiento volvió amigos, vamos a tener que robar y proteger nuestras cajas. Pero bueno, esa es mejor opción. Yo he notado que muchos de nosotros tenemos más probabilidades de sacar un personaje nuevo por este tipo de eventos que por otros. Así que eso está muy bien. Vamos a poder optar por hasta 100 piezas de Gossamer. Y también va a haber un torneo en el que obviamente va a ser muy difícil ganar de los primeros premios que son 1000 piezas de Gossamer y así ya lo sabemos. Creo que va a haber una campaña especial. Y también van a estar las misiones especiales para The Loony Bowl. Y bueno, pues debemos de juntar obviamente todas las piezas que podamos del nuevo Gossamer épico. Por fin nuestro querido Gossamer va a tener su versión en épico. Los tipos de personajes que vamos a requerir para este evento van a ser los de El Pueblo. Va a estar dividida la campaña en Acto 1 y Acto 2. Así que tenemos más probabilidades de poder ganar a este Gossamer. Pero igual no vamos a dormir estos días, estoy seguro. Este fin de semana no va a haber descanso para nosotros. Esas fueron las noticias de Loony. Déjenme ahora terminar mis tareas diarias. Ok, debo de subir a 1 de nivel. Y yo también ya estoy ahorrando mis vales. Ya tengo 2 hasta ahorita. Vamos a tratar de sacar piezas. De sacar piezas de Penélope. Vamos. No tuvimos suerte. Vamos, ahí está. Una pieza de Penélope. Ya me faltan 30. Última. ¡Yeah! Tuvimos 2 piezas de Penélope. Ahora voy por el Gallo Claudio. ¡Eh! Genial. 77 piezas de Gallo Claudio. Va. Y ya no tuvimos suerte. Bueno. Completa 3 desafíos. Estoy viendo. Ya tengo para el siguiente tuneo amigo Samer. Así que... Ya no necesito más coronas de flores. Tal vez podría tunear a mi silvestre cohete. Pero está bien. Ya voy a ir ahorrando. Ahí está. ¡Uh! Objetivos diarios completos. Y bueno. La última sí vamos a hacerla sin autovictoria. Sí, sí está bien. Llevemos a los más fuertes ahora. Vale. Vamos primero por ese Gallo Claudio. Ahí está. Este... Yo creo que nos va a hacer burla. Así que... Vamos a quitarle sus medidores. Todos los enemigos. Ahí está. ¡Bum! Ah, se me olvida. Un poco más lento. Vamos por ti Sam. ¡Adiós! ¡Ah, rayos! Se escondió. Bueno. Ahora sí. Adiós, Sam. ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Woo! Logramos ganar la pieza del Gallo Claudio. Vamos a activar un ratomizador nada más. Porque... Todavía sigo... Todavía sigo buscando las piezas que me faltan. Para Penélope, para Sam, Sheepdog y para el Gallo Claudio. Estoy muy cerca. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Ah, rayos! No tuvimos suerte. Pero bueno, Vox Barberos. Y bueno amigos, esas fueron las noticias semanales de Looney Tunes Un Mundo de Locos. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense queridos, hey bros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!